¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol de Hugo Duro! ¡Le pegó el chaval que el año pasado jugó en el Castilla! ¡El chaval que estuvo a las órdenes de Raúl González Blanco! ¡Que ha jugado infiltrado y que la pegó con la izquierda dura, seca al palo izquierdo de Courtois para marcar el primero! ¡Marca un tío con un par bien puestos y bien duros! ¡Marca Hugo Duro, Valencia 1, Real Madrid 0! ¡Marca tu gol con el Santander! ¡Contesta chicano! ¡Ganando! ¡Vacama! ¡Vacama venga! ¡Avillita manda a ver esta Rodrigo! ¡Rodrigo con el balón! ¡Juega para Lucas! ¡Lucas la pone Rodrigo! ¡Benzema la quiere bajar de espaldas! ¡Que bien se la pone a Vini! ¡Chuta a Vini! ¡Gol! ¡La tocó Fulquier! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol del Madrid! ¡Dice el portero mamá del Billy! ¡Que se la cambió Fulquier! ¡Marca el Madrid! ¡Marca Vinicius! ¡Empata el Madrid! ¡En el 85! ¡Te he dicho que es un partido largo! ¡Marcó el Madrid! ¡Marcó Vinicius! ¡Valencia 1! ¡Real Madrid 1! ¡El fútbol y lo hagan! ¡Bien abrió en banda para Lucas! Lucas de primera para Karim Karim mete para Rodrigo Rodrigo se la lleva a Lucas ¡La pone Lucas! ¡El balón que queda muerto! ¡Para que lo vuelva a ganar Alaba! Alaba tocando con Nacho Ahora hundido el Valencia Va a buscarlo otra vez Vinicius ¡Centra Vinicius! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡De Karim Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Madrid! ¡Marcó Karim Benzema! ¡Pelota que pone Vinicius! ¡Falla! ¡Mamba, dos, Billy! ¡Y Benzema! ¡Solo! ¡Entra de cabeza! ¡Para marcar el segundo! ¡Valencia 1! ¡Real Madrid 2! ¡Los goles!